MIM Cultura, tres años de gestión, agosto 2010, agosto 2013. Ahora le damos paso a Guiomar Acevedo, directora de Artes del Ministerio de Cultura. Guiomar. La dotación de instrumentos musicales es uno de los componentes más destacados del Plan Nacional de Música para la Convivencia, que este año cumple 10 años de operación y que existe para apoyar la creación de escuelas de música en todos los municipios del país, para contribuir a la dotación instrumental e invertir en la formación de los maestros que tienen a su cargo la enseñanza musical y el manejo de las escuelas. Para que el país pueda contar con una mejor infraestructura cultural, hemos diseñado un prototipo de escuela de música que atiende las necesidades de los municipios que le apuestan decididamente a la formación musical de niños y jóvenes. En Carmen de Bolívar se construirá la primera de estas escuelas, que llevará el nombre de Lucho Bermúdez en homenaje a un artista que en el año anterior le celebramos sus 100 años de nacimiento. MIM Cultura. Tres años de gestión. Agosto 2010. Agosto 2013.